Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a las jornadas municipalistas de la Unidad de Córdoba que tratan de abrir un debate sobre el municipalismo y bueno, yo hablo no porque sea más municipalista de la Unidad de Corsa, a la SAFOM, que es la empresa municipal de vivienda de Córdoba que tiene en este hermosísimo palacio su sede y que presta este salón de actos a toda la ciudadanía y esta mañana le decía a alguien, no me acuerdo bien, que curiosamente aquí también se ve una diferencia hay quien pide dinero por entrar al espacio público y hay quien entra en el espacio público y lo toma como lo que es para todo el mundo. Y esta sede tiene un lema muy bonito que es bienvenidas a su casa y esta debe ser efectivamente la casa de toda la ciudadanía y espero que pronto todos los espacios públicos municipales sean eso, público y para toda la ciudadanía. Ese es otro de los debates que también tendríamos que plantearnos. No ya para que se lo quede una asociencita o un colectivo para su uso particular, sino que tengamos fácil acceso, que podamos usar sus instalaciones, que podamos acudir a sus salones de actos, que sea bienvenido y bienvenida a todo el mundo. Y que efectivamente, por más escándalos que quiera montar el AVG, porque hacemos actos gratuitos y públicos, siga siendo así, porque somos muy valientes y porque creemos en aquello que realizamos. Así que nada, quiero dar la bienvenida a esta casa, luego participamos en otro debate y ahora le pido la palabra a Pedro García como coordinador provincial de Izquierdo Díaz. Muy brevemente decir que lo que ha contado algo es mentira. Ahora hemos dejado inaugurada la jornada porque es su cumpleaños. Ahora después que lo inviten porque nos iba a invitar al mediodía en el ayuntamiento y nos ha traído una cerveza de las pequeñas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Van a ser dos días bastante intensos y en primer lugar, como decía Alba, para agradecer a Pincorsa, la empresa pública de vivienda que tenemos en la ciudad de Córdoba, pues que nos irá a Izquierda Unida a este espacio para poder hablar de municipalismo y de cómo transformar las sociedades de la administración más cercana que es el ayuntamiento. Nosotros y nosotras tenemos muchísimos retos en los próximos meses y en los próximos años. Pero sin lugar a dudas, uno de los más importantes es cómo gobernamos desde los ayuntamientos para transformar la realidad en la que hoy vivimos. Y yo creo que la jornada, las diferentes mesas que se han hecho y los diferentes ponentes que vienen a las mesas, pues tienen la suficiente experiencia como personas que están muy vinculadas a la gestión en el día a día de los ayuntamientos o que han estado vinculadas anteriormente a la gestión de los ayuntamientos que nos pueden ofrecer, bueno, pues un importante debate en el que todas y todas debemos de participar para ver cómo afrontamos el presente y cómo afrontamos el futuro. Especialmente yo quiero agradecerles sobre todo a las personas que vienen de afuera, al alcalde de Conil, al de Medina Sidonia, a la compañera Toni Morillas que vienen también de Mara, que vienen de fuera, pues que hoy estén en Córdoba acompañándonos en esta jornada. Los ayuntamientos son la administración más cercana, los que estamos en los ayuntamientos, aquí hay muchos alcaldes y muchos concejales y concejadas. Sabemos que los ayuntamientos, bueno, pues es la administración de todos los días, los ciudadanos y las ciudadanas vienen, se acercan a que les resolvamos los problemas, bueno, pues que tienen en el día a todo tipo de problemas. Y por desgracia, bueno, pues a la misma vez que es la administración más cercana, es la administración que menos financiación tiene y que menos competencia prácticamente tiene para resolver esos problemas. Y tenemos que combatir desde la reforma de la constitución que se hizo, a la ley presupuestaria que se ha ido haciendo en los últimos años del gobierno de Madrid, a la tasa de reposición, a la reforma de la administración local, es decir, un entramado, una red legislativa que se ha hecho a lo largo de los años que hace que, curiosamente y contradictoriamente, la administración más cercana sea la que menos posibilidades tiene de solucionar los problemas de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues Izquierda Rida tiene un gran reto que es darle la vuelta a todo eso. Como con muy pocas competencias y con muy poca financiación somos capaces o tenemos que ser capaces de transformar la realidad y de transformar la sociedad. En todos los ayuntamientos que yo conozco desde hace muchísimos años, desde Coñillo a Riva o hacia Madrid, pasando por Córdoba a Marinalera o 20.000 lugares que podemos encontrar en nuestro país, Izquierda Unida ha hecho unos ayuntamientos diferenciados completamente de lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, ha hecho ayuntamientos del cambio de verdad, desde, como digo, desde el principio de la democracia. Y tenemos que poner en valor todo ese trabajo que hemos hecho, pero también entendiendo la realidad concreta en la que hoy nos estamos moviendo y cómo ha cambiado la sociedad en el año 79, cómo tenemos que afrontar el presente y sobre todo cómo tenemos que afrontar el futuro para esto, ¿no? Y esto sea, pues en nombre de Izquierda Unida a nivel provincial, agradecer a todos y a todos los que estoy aquí, a los ponentes que han venido afuera y esperemos que en estos dos días haya importantes debates que a todos nos ayuden, las experiencias que han tenido los compañeros y las compañeras para hacer lo mejor en la gestión en los ayuntamientos en los que estamos, tanto en la oposición como en los que estamos en el gobierno. Y así es más, les dejo a Antonio la palabra que le agradezco muchísimo que lleve hoy también todo el día en Córdoba, que hemos estado esta mañana haciendo una rueda de preys y una rueda muy importante también con el alcalde de la provincia y que ahora por la tarde en esta hora. Muchas gracias. Lo agradecen mis padres, ¿sabes? Y ven aquí, entonces, agradecen que venga por aquí. Siempre un placer. Yo quería daros la bienvenida a este encuentro de formación que creo que es bastante completo que ha organizado el Consejo Provincial de Córdoba, al que felicito por la jornada y por la naturaleza de las mismas. ¿Sabéis por qué? Porque de alguna forma nos define el desarrollo. Yo voy a pensar que son una jornada muy intensa. Es verdad. Son una jornada muy variada en temática. También es cierto. Tienen mucha participación para enriquecer los enfoques vinculados a elementos determinantes y específicos de la relación política. También es verdad. Y su yace en eso algo que nosotros siempre reivindicamos, y es lo que tenemos que practicar aunque sea quizás poco llamativo, en este tiempo demasiado líquido, que es la reivindicación del pensamiento complejo también de la acción política, la reivindicación de los motices, de la profundización en las causas que motivan determinados actos de naturaleza política y, sobre todo, el tener una vinculación que a mí me parece que es de lo mejor que tenemos nuestro patrimonio. ¿Cómo vinculamos la acción política local a un proyecto estratégico que es la aspiración de la transformación de un modelo social y económico? Me parece muy acertado el título. Transformar, no transformar el municipalismo, como podría superar en una lectura de transprogreso del título, sino transformar desde el municipio. Y yo creo que, en ese sentido, tenemos que reivindicar una actividad que va a contribuir, y que es el objetivo, a formarnos mejor y a saber que las reflexiones políticas que hacemos, vinculadas a un cambio que nos trasciende en nuestros territorios, también las podemos ejecutar en el mismo. Tenemos una gran base de ejemplos y referencialidades de cómo se puede gobernar los ayuntamientos, no solo de otras formas, sino con otros planteamientos. Allí ha venido un municipio de Jaén que está desarrollando uno a uno, de manera consistente, anónima, discreta, podríamos decir, el rescate de los servicios que había priorizado el Gobierno del Partido Socialista, que había demonizado ese municipio durante prácticamente toda la legislatura desde la transición. Y recuperamos algo para los municipios demostrando que, efectivamente, el gran debate ideológico-político de larga vista es, precisamente, qué modelo de ayuntamientos queremos. Si un ayuntamiento absolutamente adelgazado y dedicado a la ejecución de los trámites técnicos que solamente la Ley de Función Pública obliga a que tengan una administración o demás totalmente privatizados, o ayuntamientos fuertes en una reindicación de que también los ayuntamientos son estados. También los ayuntamientos son estados. Sin embargo, en el debate de financiación no se aborda el debate de ayuntamientos. Y así, ya la CEP va a tener una interlocución al respecto y creo que Juan Bermúdez nos podrá ilustrar al respecto. Pero quedan los ayuntamientos, otra vez, en el debate político, renegados o pasados a un papel secundario y, de dicha unidad, lo que tenemos que decir es, precisamente, que tenemos una obligación, que es situar el debate municipal en la primera línea del gran debate político. Situarlo respecto al modelo de financiación, pero también respecto a los modelos de gestión. Y de eso vamos, en una reivindicación de que tenemos demostrado en un acervo de experiencias políticas que se pueden gobernar como otro modelo, con una apuesta ofensiva, frente a la ofensiva privatizadora, una ofensiva de re-municipalización, recuperación y rescate de los servicios, de más apuesta por una democracia radical a través de la participación directa y de una gestión profundamente transparente y honesta, donde quizá el mejor patrimonio es la ejemplaridad de los dirigentes que llevan a cabo los gobiernos municipales. Y ahí tenemos muchos ejemplos que nos sirven para defender que se puede gestionar de otra manera y que no solo hay que gestionarlo de otra manera en el poder local, sino también en el poder autonómico o en la administración central, pero sí los municipios como base de transformación. Vivimos unos tiempos profundamente convulsos y los ayuntamientos no son ajeno a ellos. El ayuntamiento, las prioridades políticas, la reflexión y el cambio de, eso sí, el cambio de una cultura política también en la relación de los gobiernos municipales e incluso de los grupos de la oposición. Un cambio de cultura política en el que los parámetros en los que hemos movido hasta ahora no van a volver, ya no van a ser, ya no lo son, de hecho. Y, por tanto, en el proyecto del nuevo modelo político que se adecina, en la sacudida que ha generado esta crisis en la que nos jugamos la alternativa de un modelo neoliberal que apure aún más las profundas injusticias que venimos sufriendo, o la contribución también desde los ayuntamientos, o la contribución, mejor dicho, también desde los ayuntamientos, también desde el debate local, del nuevo modelo que aplicamos de sociedad. Nuevo modelo de sociedad, nuevo modelo de gobierno, nuevo modelo de Estado. O el debate sobre las eléctricas, como hemos visto esta semana, en la que nosotros, lejos de estar a la defensiva, hablamos con transparencia de que hay que recuperar y rescatar, igual que rescatamos los servicios públicos en los ayuntamientos, el servicio de la eléctrica para el Estado, y creo que no hay que ir a la ofensiva, y creo que hay que celebrar que la iniciativa de inferioridad de la denuncia entre la Fiscalía haya sido aceptada para que se denuncie un modelo profundamente circulativo, de la misma manera que apostamos lo local por la recuperación de los servicios privatizados para municipalizarlos, plantear también el debate de lo público, no solo en el ámbito local, sino también en otros sectores estratégicos. Así que, esta reflexión la hacemos porque es oportuna, algo que nos tenemos que inocular, que este es un debate a la ofensiva. No de matices con el neoliberalismo sobre los que no hay, no puede haber ni tregua, ni cuantel, ni siquiera negociación, ni siquiera negociación. Tenemos que trasladar y construir, y a eso esperamos en esta jornada, un discurso alternativo a la ofensiva, de defensa orgullosa y nada matizable sobre un modelo en el que se basa la posibilidad de construir una sociedad justa y una sociedad igual. Así que inauguramos esta jornada y os deseamos un fértil debate con el debate primero de la mesa sobre financiación. Muchas gracias.